Amigos, este vídeo es una colaboración publicitaria con la nueva colección T-Razer Color Rush ¡Viva el tuve! ¿Más de la carrera? Muy rápido, ¿eh? Qué bueno, rápido Vamos a hacer un poco más divertida esta carrera ¡Vaya, rele! ¡Eso es T-Razer! ¡Corre más que un ratón! ¡Ay, bisgato glotón! ¡Siempre pensando en comer! ¡Hola, mira Leo! Es la nueva colección Color Rush ¡Hola, profesor! ¡Ahí va! El profesor no ve que le traiga por aquí ¡Hola, chicos! Yo venir por aquí a traer nueva colección T-Razer Color Rush ¡Ahí va! ¡La nueva colección! Justo ahora lo estábamos mencionando Muy bien, chicos, alegrarme de escuchar esto Yo necesito... Sí, profesor, para ponerlo a prueba, ¿verdad? Como siempre Pero a ver, una cosa más A ver, de crear un circuito T-Razer salvaje ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, yo marcharme que tener que seguir con mis experimentos ¡Que tenga un buen día! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, Brunito! Bueno, chicos, ¿estáis preparados para ponerlo a prueba? ¡Claro que sí, guapi! Si lo queréis ver, no os vayáis ¡Brunito, vamos allá! ¿Leo, vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Hora de poner a prueba los nuevos T-Razer! ¡Hola, señor árbol! ¿Estáis preparados para ponernos a prueba? ¡Ay, que me os saca un árbol! ¡Los árboles son muy agresivos! ¡Soy un militar! ¡Chicos, he escuchado que vais a poner a prueba los nuevos T-Razer! ¡Sí, papá! ¡Oh, yo también quiero verlos! Aquí tenemos la nueva colección T-Razer Que, como podéis ver, los envases son de cartón No lleva plástico y lo hace un envase más sostenible ¡Oh, sí! ¡Leo, ¿estás preparado? ¡Toma! ¡A verlo! Toma, Brunito, aquí tienes uno ¡Chicos, ¿alguien ha visto esta caja? ¿Qué hace aquí? ¿Esa caja, papá? Yo no lo sé, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? ¿Qué hay? ¡Wow! ¡Toma ya! ¡Mamá, qué hay! ¡Los track power! ¡Qué pasada! ¡Vale, esto es novedad! ¡Los powertrack y los megawills! ¡Wow! ¡Vamos a veros! ¡Vaya, hoy vamos a tener un unboxing bastante completito! ¡Vamos a verlos! ¡Venga, Reto! ¡A ver qué consiguiante es el ultra-rarotop Melio! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Vale, ahora yo primero! ¡Era vez, fácil! ¡Y tienes algo! ¡Yo de primero! ¡Ay, espera, espera! Tenemos bolsitas donde vienen las piezas, ¿no? Como siempre, la parte de atrás del coche... ¡Mira esto! ¿Esto qué es? ¿El personaje? ¡Sí! ¡Ya tenemos el ultra-rarotop! ¡Ya tenemos el ultra-rarotop aquí! ¡Sí! ¡Ay, viene con las ruedas! ¡Oh, qué chulo! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Ahí tenemos el camaleón! ¡El camaleón! ¡El camaleón! ¡Y este cambia de color, ¿no? ¡Sí, con el agua! ¡Vale, papá! ¡Abre el siguiente sobre! ¡Vamos a ver! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es el ultra-rarotop también Tiene aquí el abre fácil ¡Oh, ya sé lo que es! La parte central del medio Bueno, vamos abriendo, ¿no, Leo? Sí Pues yo voy a abrir este ¿Tú vas a abrir este? ¡Me ha tocado a Will Rider! Vamos a montar su vehículo Delantera, trasera ¡Y el mío es Wonder Soccer! ¡Wow! Vale, y ya tenemos mi vehículo montado Con su parte delantera y trasera ¿Qué has hecho, Bruno? Que no he montado esto Lo ha montado Brunito, ¿eh? Mira, mira cómo lo monta A ver, Brunito Móntalo otra vez ¿Que saco esta parte? No, no hace falta que lo desmontes todo Sí Vale, pues lo saco todo Vale, las partes del vehículo son intercambiables, ¿eh? Podemos cambiarle la rueda La parte de adelante, la parte central Se puede cambiar todas las piezas Son compatibles Muy bien Vaya Eres un crack, ¿eh, Brunito? Le gustan mucho los T-Racer A ti te gusta montar cosas, ¿eh? Eso va ahí Y ahora montarlo todo, ¿no? Y desmontar también le gusta Al revés, al revés Y desordenar un poco Ahí va la de adelante, al revés, Brunito Deja el revés Toma ya Aprendió rápido este, ¿eh? ¡Tachán! ¡Ya lo ha montado! ¡Ya tienes un vehículo! ¡Y lo haza! Y se ha estrellado Muy bien, pues ya tenemos Nuestros tres primeros T-Racers Vale, antes de abrir más T-Racers Para encontrar al ultra raro Vamos a ver un powertruck Aquí tengo uno, yo, ¿eh? Con el número 30 ¡No, Brunito, Brunito! ¡Cuidado! ¡Qué Brunito es un destroyer! Hace falta dámelo ¿Cómo que si hace falta dámelo? ¡Ay, que se lo queda, eh! No, Brunito, cuidado ¿Te ayudo? Te ayudo a abrirlo El mío es TurboDiger Y el mío Mega Striker ¡Guau! Tiene ruedas, ¿eh? Sí, mira, tiene aquí una pala de excavadora También tiene un caladro, ¿no? Es como de mina, ¿no? Para excavar ¿Qué quiere, Brunito? Ya, ¿lo vas a poner tú a prueba? Sí ¡Guau! Han chocado Traen ruedas, ¿no? Se le pueden poner ruedas Sí, ¿sabes por qué, papá? ¿Por qué? Porque podemos montar cualquier Super T-Racer Por ejemplo, papá Este T-Racer que te ha salido a ti Le quitamos las ruedas Lo encajamos por aquí Y ya está, es un Power Truck Y ya se lo lleva Brunito, como siempre Y con el número 30 tenemos a Mega Striker Vale, chicos Tenemos que encontrar el Tacmerion Para meterlo en agua Y ver cómo cambia de color, ¿eh? ¡Guau! Ya tenemos Venga ¿Eso para ti? Ya está Sí, ya está Vamos, vamos Yo ya lo tengo, yo ya lo tengo Vale ¡Guau! ¡Toma! ¡Ultrarrelo! Tienes una bolsa ¡Guau! Ya también tengo una de los trarreos ¡Y yo también tengo una! ¡Pues no lo hemos completado! ¡Bien! ¡Ah, no! ¡Esto no es! ¡No! Brunito seguramente Creo que ya la hemos completado, ¿eh? Sí Y no hay la lista de todos los T-Rex ¡Una! La parte del ultra raro En la parte delantera ¡Qué chulo! ¡Guau! Si necesitas ayuda Me lo dices, ¿eh? Vale Vale Vale, ya tenemos todas las piezas Del ultra raro Así que vamos a montarlo Y verlo como cambia de color Esta es la parte trasera Con las ruedas y todo La dejamos por aquí Y ahora vamos a por la parte delantera La delantera Que me encanta Es muy chula Muy, muy chula Vale Con lo de amigos Al vehículo Y el conductor ¿Qué os parece? Vamos a ver como cambia de color Pero que sí, guapi ¡Vamos! Necesitamos agua Chicos, aquí llega el agua Cuidado que viene caliente, ¿eh? Pone que a unos 33 grados Vale Con la supervisión de un adulto, ¿eh? No os queméis con el agua Quiero sumergirlo ya, ¿eh? Dale caña Yo también Espérate, ese nuevo es ¡Para, para, para! Es este brulito ¿Cambia? Se está aclarando, ¿no? Sí Sí, se aclara Sí, está poniendo más clarito Míralo, míralo Se está poniendo amarillo Ya está, ¿no? A ver Pasa de naranja a amarillo ¡Guau! Sí, sí, de naranja a amarillo A ver, sumergenlo otra vez Cuidado que acaban todas fuera del bol Mira el piloto, el piloto ha cambiado bastante Y el vehículo Ahí está Está chulo Vamos a cambiarlo al de agua fría, ¿no? El rodillo también ha cambiado Ha cambiado a amarillo Vale El rodillo es naranja Y aquí Yo puedo Pues el frío le cuesta más tomar temperatura Se vuelve amarillo Vale Amarillo, muy bien ¡Guau! Qué diferencia, ¿sí? Este se tiene mato Para cambiar colores ¿Ese cambia de colores? Pruébalo, pruébalo, a ver Anda, dale Y tú, Bill, ¿qué? ¿Quieres uno? Es fresquita ¡Qué más de la pelota grande! ¿Quieres lo grande? ¡Bien! ¿Cuál quieres? ¿Tú este? ¡Los Mega Wheels! T-Shark se llama Y es el T-Rex T-Rex T-Shark T-Rex ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta más? Este Vale, como podéis ver Es un lanzador de T-Rex Es hora de ver el Mega Wheel T-Rex Que incluye una llave de hueso Un piloto exclusivo Que aquí lo tenemos Que tiene una cabeza de triceratops También tenemos un vehículo exclusivo Y el Mega Wheel El Mega Wheel es un lanzador Primero abrimos la boca Pulsamos el lanzador Y Sale disparado A Brunito eso le ha gustado A ver, lanza, lanza Cuidado, Brunito Y lo mismo con el T-Shark El piloto tiene un casco de pez Subimos el piloto Abrimos la boca Y lanzamos ¿Estás preparado, Leo? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzadorito! ¡Sí! El conductor ha salido volando Muy bien, es hora del reto de hoy Y para ello hemos montado esta pista salvaje De T-Rex ¡Wow! Tenemos un montón de animales espectadores en la jungla Eh, Leo Esto es una foca, eh Es un animal, déjalo ahí Esto no se encuentra en la selva, eh ¡En esta selva, sí! ¡Porque es mágica! ¿Estáis preparados? ¡Sí! Tenemos línea de salida Vale Y a ver quién cruza primero la meta Vale, Leo Crea tu T-Rex ¿Qué puede ser para esta carrera? Yo voy a configurar uno para mí ¡Yo también! Voy a ir cambiando piezas ¿Me ayudas, Renito? ¿Tú también? Uy, dame la pieza de un ultra raro ¿El ultra raro vas a combinar tú? Se pega Si parece un ratón Y corre como un ratón ¡Ay! Lo voy a cazar Mi corredor es una mezcla entre dinosaurio y camaleón Y el mío es una tortuga con una mezcla de tiburón ¿De tiburón? Y es que hay roto ¡Sí! ¡Wow! Muy bien, ¿estáis preparados? ¡Sí! ¿A la línea de salida? Sí ¿Preparado? Listo A ver, si hay un Brunito salvaje en medio de la pista no creo que yo... ¡Brunito, por favor, despeja la pista! ¡Chacaralí! ¡No puedo! ¡Te has enredado! ¿Te has enredado? ¡Uy, que está liando! Cuidado con las enredaderas Ahí, vale, bien Brunito, por favor, sal de la pista No, yo voy a... ¡No, hombre, no! La pista no ¿Preparados? Sí ¿Listos? Sí ¿Brunito? ¡No! ¡Un momento! ¡Ya! ¡Uh! ¡Y el ganador es... ¡Leo! Yo porque me estoy en la gana, pero no llego Bruno, ¿quieres correr? Es tu turno, ¿no? Muy bien, el primero ha sido Leo Y le toca correr contra Brunito ¡El de la rana, que es de ese! Vale Claro, el tuyo es especial Tienes que tener el de la rana ¿Qué vas a hacer, Bruno? Que voy a ganar cohetes con este ¿Vas a ganar? ¡Preparados, listos ya! A ver, a ver, a ver El juez, el juez de línea ¡Ganado, Bruno! ¡Bruno ha ganado para Brunito! ¡Ya sí que ha ganado! ¡Ha ganado! ¿Dónde va? ¡Sí! ¡Uy, se ha caído lejos! Bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy De la nueva colección T-Racer Color Rush ¿Qué os ha parecido? A mí me ha encantado el ultra raro A mí me ha encantado Me ha encantado este ¿El Power Track? ¡Sí! ¡Qué chulo, eh! Es una de las novedades ¡El Mega Win! Bueno, amigos No olvidéis darle al link Al me gusta Y a compartir ¡Adiós! 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 ¡Adiós!